Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera de Criptomaria. Vamos a hacer este airdrop. ¿Por qué? Pues porque tiene 650.000 dólares en NFTs y tokens. ¿Vale? Completar las tareas, crear una cuenta, un correo, ¿vale? Todo lo que está dentro del airdrop. Y hay 1.000 ganadores, recibirán un NFT y también tenemos ahí 600.000 dólares en tokens. ¿Vale? Esto termina el 17 de abril. Estamos a 7, con lo cual todavía quedan unos días. ¿Vale? Me gusta esto de Airdrop Inspector porque puedes aquí ver un poco la gente lo que ha hecho. Y bueno, que gracias y tal. Si hay alguna cosa rara, pues la gente lo pone aquí. Con lo cual no hay nada raro. Vamos aquí. Este es el airdrop. JoinBankSkidAirdropContest. 100.000 dólares en premios. ¿Vale? Aquí pone de valor. 655.000 teters de valor en NFTs y tokens. Hombre, desde luego es un pedazo de concurso. La verdad. Esto es esto. ¿Vale? Entramos en el concurso. Nos unimos al Telegram. Perfecto. Nos unimos al Telegram. ¿Vale? Lo vamos a ir haciendo. ¿Vale? Muy rápido. Perfecto. Seguimos el canal de NFTs. ¿Vale? Le damos a seguir. Perfecto. Bueno, vamos aquí a nuestro usuario. Nos unimos a Discar. ¿Vale? Tenemos que referir gente. Quiero decir, al final es relativamente sencillo. ¿Vale? Vamos a ir completándolo. Y luego vamos a ver qué posibilidades tenemos. También nos hemos unido a Twitter. Y vamos a activar notificaciones. ¿Vale? Vamos a postear un tweet. A ver, hemos visto que en el Discar hay 300 y pico. Con lo cual, pues ser de los... 400. Ser de los 1.000, seguro que no hay ningún problema. Igual te van a tocar tokens y NFT. Telegram, Discar, Twitter. Y ahora hay que crearse una cuenta. Una cuenta en la... En la página. ¿Vale? Pues nada, vamos a crearse una... Que nos creemos una cuenta. Le das a Play Now y te registras con el correo, con el mismo correo que has utilizado. Nada. Vamos para adelante. Bueno, pues aquí está. Este es el naveta. Este es el juego. ¿Vale? Pues aquí puedes hacer un montón de cosas. Bueno, podemos saber. Ponemos el correo. ¿Vale? También estamos dados de alta en el juego. Y lo último es el... Pues nada, meter un referido. Así que por Twitter, por Telegram, por todos. ¿Vale? Por cada referido, pues un punto. En total tenemos 8 entradas. Fijaos que aquí el mayor es un tío que será un salvaje, que habrá metido un montón de gente. Pero bueno, en general, la máxima que vemos aquí son gente con 10 puntos. Así que... Que es bastante razonable. Pues nada, esto tiene buena pinta. Es un juego. ¿Vale? Aquí puedes hacer cosas que no entendemos muy bien. Pero seguramente el tutorial, pues la ayuda nos dará. ¿Vale? Nos dice lo que hemos minteado. Curioso esto. Bertrudis. Polinari. Vaya minta que tiene esto. Curioso. Pues no está mal. Oye, tenemos aquí... Madre mía. Que hay gente que es impresionante. Es impresionante la peña. Es que hay gente que es la calle. Claro, es que esto es a nivel mundial, lógicamente. Bueno, pues otro bot. Perdón, otro airdrop. Que tenemos aquí. Que es... Banksters. Y que bueno, de los que hemos visto, de los que más reparten. Así que es bastante sencillo participar. Os dejamos el link. Y... Pues uno más. Voy a ir haciendo cosas. Únete. Y hay 100.000 dólares en premios. Más tokens. Más juegos. A ver. La gente tiene... Claro, es que los que están jugando... Por jugar a esto igual sacan 3.000 o 4.000 o 5.000 dólares. Por jugar a esto. Como de Cleodopters. Te puedes dedicar a esto. Sinceramente. O sea, si alguien no tiene mucho... Si alguien le echan del curro o no tiene... Es que entre... Entre ser camarero. O ser muchas cosas. Por 1.000 euros o 1.000 dólares al mes. Y dedicarte a esto... Es que te sale más a cuenta. No te sacas tú 30 dólares o 50 dólares al día con esto. Incluso un pelotazo que puedas sacar... 3.000 o 5.000 de un proyecto. Que no lo saques todos los meses. Pero cada 2 o 3 meses. Si son... 50 dólares al día de mierdas. Más luego... 4 o 5 proyectos en el resto. 4.000. En el alto vas a 30 o 40.000 dólares. Solamente dedicándote a esto. Así que... Darle un vistazo. Porque esto es bastante más serio de lo que parece. Un abrazo y hasta siempre.